Cuestionar por qué tu cuerpo está mal y por qué es tu culpa. De eso se trata este libro. Acá se lee. Acordate, leerás así en ti. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy traigo un libro que es pequeño, pero sumamente poderoso y movilizador. Vamos a presentarlo en sociedad. ¿De qué estoy hablando? De Tienes Derecho a Permanecer Gorda, de Birgit O'ar. Esto fue publicado por Ediciones Godot del 2021, el año pasado. Y encabeza, o engrosa, mi pequeña lista y modesta lista de libros de no ficción. Esta chica es una periodista, es una activista, y básicamente en este libro de no ficción, de investigación, ella vuelca todo lo que investigó sobre gordofobia. y cuestionamiento sobre los cuerpos, y además lo va mezclando con su vida. Desde su niñez, su crecimiento, su infancia, su adolescencia, y todo lo que le va pasando, su activismo, y cómo llega a donde llega. Entonces, no son data, no es información, sino que esa información se cruza con una historia real, cruda, y además muy cercana. ¿Por qué? Porque es una temática que no hay forma que no te sientas interpelado. Si quieren, en un ratito puedo contar mi mini, mini historia al respecto. Pero lo que realmente llama la atención de esto y lo que conmueve, es no solamente la data y te invita a pensar lo diferente, sino que estas historias pasan. Yo conozco, nos pasó, de alguna u otra manera. Entonces está muy bueno que alguien venga y las cuestione, las ponga sobre la luz. Y la verdad que, mirá, si podés ver, creo que marqué absolutamente todo el libro. No sé si se llega a ver, pero lo marqué un montón. Me encantó. De hecho, lo estoy pasando y estoy haciendo como otros libros de no ficción, una especie de club de lectura donde lo vamos pasando entre amigas porque siento de, hermana, tenés que leer esto. Pero realmente no es solamente para mujeres. Nosotros lo estamos cuestionando, pero realmente es un tema de todos. Y me parece interesantísimo que lo leas y lo descubres y lo charles. En este caso, como dije, es una historia de no ficción. Ella lo está relatando en su primera persona, pero a su vez complementa con un montón de investigación y todo el camino que la lleva a cuestionarse cómo está el sistema y por qué está el sistema funcionando mal. Te quiero leer un pedacito que creo que, digamos, es la cápsula de lo que vas a encontrar acá. Y, obviamente, ¿lo teníamos marcado? No lo teníamos marcado. Pero como yo soy muy valiente, no voy a editar esto. Acá está. En la cita me preguntó, ¿pero tu vida no sería más fácil si estuvieras flaca? La respuesta a esta pregunta es sencilla. No. Mi vida no sería más fácil si yo estuviera flaca. Mi vida sería más fácil si esta cultura no estuviera obsesionada con oprimirme porque estoy gorda. La solución a un problema como la intolerancia no es hacer todo lo que esté en nuestro poder para que la intolerancia se sienta bien. La solución es librarse de la intolerancia. Bueno, la verdad, un librazo y recontra, recontra recomendado. Y si quiero contar, a mí me llevó mucho tiempo librarme de las dietas. Y me cuesta un montón y me incomoda un montón las conversaciones en las que he estado, en donde nos pasamos las mujeres o por lo menos muchas de mis amigas, muchas personas que conozco, hablando de cuánto pesamos, qué estamos comiendo, hay la dieta y por qué la dieta. Y la verdad que hubo un clic que se me hizo como cuando cumplí 40, sí, tengo más de 40, donde dije, ah, yo perdí todo este tiempo al pedo para entrar en dónde, para que alguien me diga qué. Digo, todo ese tiempo yo podría haber estudiado otra carrera, iniciado una revolución. Entonces, a los 40 dije, al carajo, o sea, perdón, dije, al carajo, al carajo, yo no voy a perder más tiempo en esto. Yo tengo otras cosas muchas más importantes que hacer, que estar pensando cuánto peso o dejo de pesar y si eso se va con la foto que me muestra las publicidades y que me han venido mostrando desde los 5 años. Así que, nada, mi historia es mínima, es una hormiga en un hormiguero, esto es mucho más fuerte y mucho más intenso y súper, súper real. Entonces, nada, los invito a que se cuestionen y a que nos cuestionemos qué rol nos ponemos y nos dejamos poner y hasta cuándo. Y cuándo vamos a empezar a decir pasta. Nada, contame si lo leíste, si te gustó y como siempre, todo lo más divertido pasa acá abajo. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.